De hecho, en mi carta de renuncia como ministro de Hacienda, yo le dije al presidente que, desde mi perspectiva, esta va a ser, porque está todavía medio camino, Randall, la crisis más profunda en el aspecto económico que nuestro país ha experimentado, y creo que va a ser lo mismo para muchas partes del mundo. Entonces, sin precedente, y la única diferencia de una economía de guerra, para ser directo en eso, es que nos está destruyendo la infraestructura física. Pero yo creo que, efectivamente, es una buena comparación. Don Rodrigo, ¿por qué si usted y yo podemos coincidir hoy, que esta crisis no tiene precedentes, si muchos analistas coinciden que no tienen precedentes? ¿Por qué las autoridades nacionales, y hablo de los tres poderes de la República, a veces parecieran no entender la gravedad de esta situación, y nos hablan de una crisis, pero no de la peor crisis que hemos enfrentado? ¿Sabes que, realmente, cuando yo veo a los sectores, veo la economía nacional, veo el tema de las finanzas, veo todo lo que se nos viene en la cara, realmente me parece catastrófico lo que estamos viviendo? Bueno, es una pregunta que usted, don Randall, se la debería hacer a las autoridades. Yo puedo tener hipótesis al respecto, porque no están diciendo que es la peor crisis en la historia del país, y posiblemente del mundo, para muchos países. Pero eso es un tema que a mí no me corresponde. Yo lo único que le puedo decir, como marco de referencia, la gran depresión que ocurrió en los Estados Unidos en los años 30, dejó una cicatriz en el alma, y transformó a los Estados Unidos, y transformó a ese país de una manera increíble. Podemos hablar de eso después. Y en el momento más alto del desempleo de la gran depresión, llegó a 27.5%. Hoy en Costa Rica, a pesar de la medida oficial del 20. algo por ciento, si uno ve la tasa de paro económico, nosotros ya, a medio camino, a medio río, ya superamos la tasa de desempleo, la tasa de paro que vivió la población de los Estados Unidos en los años 30. Eso en sí mismo es una foto de cuerpo entero de las crisis que estamos viviendo. De hecho, si uno agrega el dato de subempleo, porque me parece que ahí también absorbe una, una, y maquilla de alguna manera una situación que en la práctica es real. La gente que tiene los contratos suspendidos, que en la práctica está desempleada, aunque en la oficialidad no, entra al, al índice de subempleo, o incluso las que se le han recortado las jornadas. Y, y, y la tasa de subempleo se robó en la última encuesta del INEC, en dieciocho por ciento, subió nueve puntos en un mes. Si usted le suma esos nueve puntos a la tasa de desempleo, tenemos una tasa de desempleo entonces superior a la depresión de los años 30, ¿no, Rodrigo? Es totalmente correcto. Y la tasa de desempleo es subestima porque la forma en que lo mide INEC, y no hay que meterse en un, en una clase estadística aquí, es gente que ha estado buscando trabajo por un periodo determinado, y entonces la gente que cayó en desempleo hace poco tiempo, no entra, no se clasifica como desempleada, a pesar, porque no ha estado buscando trabajo por suficiente tiempo, a pesar de que no tiene trabajo. Entonces, el punto que hay que rescatar es que Costa Rica, hoy 23 de julio del año 2020, tiene una tasa de paro económico que incluye todo eso que usted dice, gente con ingresos muy reducidos o con ingresos del todo, que es, bueno, espeluznante. Le, le compro la respuesta de que la pregunta que le hice se la haga a las autoridades de gobierno, de por qué no dicen que es la peor crisis, pero le agradecería si me comparte su hipótesis entonces, don Rodrigo. No, mire, yo quiero hablar con usted de datos y de futuros de este país, no quiero especular. Debe ser muy difícil, y ahí sí lo digo, a cómo está la política en Costa Rica, y para cualquier persona, ver a una ciudadanía y decirle, estamos en verdaderos, verdaderos problemas. Y a veces uno podría pensar que, bueno, que siendo optimista las cosas... Nosotros hablábamos al principio, el 6, 7 de marzo, que para septiembre ya esto se hubiera acabado, y no va a ser así. Entonces, pero vaya, pregúnteles a ellos, a mí me gustaría reconocerle al presidente que por lo menos hoy dijo que esto es lo más cercano a una economía de guerra que hasta hace poco no lo había dicho. Le compro la propuesta, se los preguntaré. La situación fiscal, que es uno, digamos, de las caras de esta crisis, realmente es muy complicada. Creo que incluso nos hemos quedado algo cortos con las cifras. La semana pasada entrevisté a la Contralora General de la República, y me decía, Randa, el déficit fiscal va a ser mucho más alto de lo que se está calculando. La OCDE, en su informe más reciente, ubicaba el desempleo en Costa Rica en 17% en el peor escenario, y vamos por 20. Y le escuché esta mañana en CROY.com, decir, don Rodrigo, que aún en la situación más optimista, o en una situación optimista, no en la más optimista, en una situación optimista, el déficit fiscal alcanzaría el 11,7. Eso no tiene precedentes. Bueno, depende. Hay un rango de estimados. El rango que yo hago personalmente, de acuerdo a los modelos que yo manejo, que son modelos macroeconómicos estándar, que usa el Fondo Monetario y el Banco Mundial, yo estimo que el déficit financiero va a ser de al menos 11.35, 11.5. No tiene precedentes en la historia del país. O sea, es enorme. Y la razón es que los estimados de la caída del ingreso de la Contraloría, que es 1.2 billones de colones, asumen que la caída del PIB va a ser de 3.6 por ciento negativo, es decir, de 2.8 positivo, que era la proyección inicial, a 3.6 ese rango. En realidad ya la OECD dijo que iba a ser 4.9, y mi propio estimado es de 5.5, entre 5 y 6. Entonces, yo creo que lo más probable, y la Contraloría le envió una carta a los diputados diciendo que el estimado de caída de ingreso fiscal de 1.2 billones es optimista y que podrían tener que ajustarlo, y yo creo que va a ser como 1.5 billones en ese vecindario.